En León, Guanajuato, fue asesinado Luis Manuel Lomelí, conocido como El Charro. El campeón de físico-culturismo fue atacado cuando circulaba a bordo de su camioneta sobre el boulevard Juan Alonso Torres, a unos 100 metros de su gimnasio Tim Charro, de donde salía para ir a su casa. En febrero, este hombre, que es muy conocido, logró sobrevivir a un primer ataque a balazos, resultó herido y continuó recibiendo amenazas. Hoy lo mataron. Yo en febrero pasado tuve un atentado de muerte. Diez plomazos le pegaron a mi camioneta, que he recibido amenazas de muerte, que van a acabar conmigo, que van a acabar lo que empezaron, o sea, lo que dejaron a medias en febrero, hablando de lo de febrero, que me van a dar piso y amenazas, ya sabrán. Interpuse una denuncia como interpuse la denuncia en febrero, pero bueno, sabemos que nunca me he resuelto nada. Lo mataron. ¡Gracias!